¿Qué pasa si te vas a disparar una reparación? Ahí está ¿Cuál es tu país colesterol? Colesterol, bueno, para todo lo que tiene colesterol Una frase interna que es el lenguaje inconsciente que todos tenemos Y es el que siempre se te representa El que usás vos, pero el que usás de los ancestros No cuento más que conmigo mismo Todo lo tengo que hacerlo ¿Sí? Necesito estructurarme a mí misma Entonces el colesterol es un material de reconstrucción Aparece porque hay un conflicto Aparece siempre en la fase de reparación El colesterol No cuento más que conmigo mismo Todo lo tengo que hacer Todo lo hago yo Todo, todo Necesito estructurarme a mí mismo O necesito estructurar a mi pareja O necesito estructurar a mi hijo O necesito estructurar a mis padres O necesito estructurarme a mí Eso es Claro Claro